Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame a like como Youtube, con el taco bus, tú Sin mañana yo soy la guay, tú muñecas como tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que así, sí Me voy a mi pero solo por ti Lo que voy a hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Las ganas que yo tengo No hay nadie como tú, tú